Al igual que otras infecciones, tales como el dengue y el chikungunya, el virus de zika se transmite por la picada del mosquito. Por consiguiente, debemos de hacer un recuento de todos nuestros alrededores en el hogar. Evitar acúmulos de agua en posadas, en tiestos, macetas, envases. Utilizar telas metálicas o llamados screens. Utilizar mosquitero de no tener screens o telas metálicas en la casa. Y sobre todo utilizar repelente para evitar la picadura del mosquito. Evita viajar a países o áreas donde hayan cantidad significativa de casos documentados y posiblemente la mejor prevención es definitivamente protegernos contra la picada del mosquito. Todos podemos lograrlo y lo importante es que nos orientemos para poder hacerlo.